La mañana realizamos la asamblea en planta mina junto con los compañeros de la Federación ANCAP del Consejo Federal, los compañeros del Ejecutivo del ZUNCA donde, bueno, veníamos una asamblea pactada que había quedado de la semana pasada sobre un tema que se nos avecinaba a partir del 1 de septiembre sobre compañeros que iban a pasar al seguro de paro en un total de 31 familias de acá de Minas que pasaban al seguro con la incertidumbre de que no se sabe la condición hasta el día de hoy cuál va a ser el futuro de esos compañeros si se van a reingresar nuevamente en la industria si no van a reingresar y si con ninguna certeza de parte hasta el día de hoy de directorio cuál es el plan que hay en la parte del cemento tanto en las plantas de Minas, plantas Paysandú que se conoce la problemática y en la Plata Manga Sobre eso entonces hay total incertidumbre sobre lo que va a pasar con esas familias con esas personas que han quedado en ese seguro Sí, al día de hoy sí nosotros en el día de hoy el presidente de la Federación ANCAP Gerardo Rodríguez quedó en asamblea para hacer la solicitud al directorio al presidente de ANCAP para que nos informe sobre este tema para ver cuál es la condición de estos trabajadores por qué hoy van al seguro y en qué momento se les piensa retomar si es así y mirar un poco el futuro de la industria para ver cómo continúa que lo del seguro hoy de estos compañeros es un tema particular pero tenemos un tema que es general sobre lo que es la empresa pública y el rol que cumple la empresa pública en nuestro país y a qué se apunta con ANCAP entonces son varias preguntas que tenemos para hacer y varias certezas que nos queremos llevar para nuestra casa Sobre eso, respecto a la empresa pública a los directores también cuál es el vínculo que tienen hoy con los funcionarios con el sindicato en sí y si hay posibilidades de diálogo en un momento como este Sí, nosotros venimos allá ya hace muchos años y en particular en los últimos dos años trabajando en conjunto con los compañeros de la Federación de ANCAP porque de hecho la situación de la empresa pública en particular del Portland ANCAP ha entrado en cuestión hace mucho tiempo y en particular en este último año y medio se ha puesto sobre la mesa una opinión como que el Portland estatal es deficitario el Portland ANCAP es deficitario y por lo tanto se ha generado una condición de inestabilidad de incertidumbre o mejor dicho de riesgo en cuanto a la posibilidad del cierre por ejemplo de la planta de Paisandú ¿verdad? Entonces vemos que en el contexto general hay inversiones privadas relacionadas al Portland a la producción de Portland que se ha instalado en el país tanto en 33 como ahora está en desarrollo una obra para mejorar la tecnología acá en la Valleja y por lo tanto la única alternativa que le queda a la industria estatal del Portland para ser competitiva es invertir